La campaña de Guillermo Romo, el expirista por el Partido de la Revolución Democrática, ahora arrancó con una marcha, una marcha que por cierto comenzó tarde, casi una hora, el candidato no llegaba. Finalizó en el lienzo charro Los Paraísos. Romo Méndez cruzó las calles Cerro Gordo y Clutier hasta llegar a este recinto, ahí en la colonia Los Paraísos. Unos 300 militantes perradistas lo acompañaron, lo recibieron con aplausos. Dijo que será respetuoso de sus contrincantes. Escuchemos. Yo creo que los tres debemos de dar lo mejor para los leoneses y mientras que haya entre nosotros el mismo respeto, seré respetuoso, pero si también faltan al respeto, también se los faltaré.